Te has creído, eres la roca, con tus láminos de anero Porque sabes que te quiero y que tu andar me provoca Pero son tantas las cosas que te imaginas de mí Por eso yo estoy aquí, en un estado insistente Y diciéndote arrepiéntete, pa' que te pongas en mí Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer, con un cuernito en la frente La culpa de los mayores, la pagan los inocentes Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero, de descubrir un manateal? Total, tienes que llegar, a lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Ay, ruegale a los santos de tu devoción Que yo no te agarre en un callejón Arrepiéntete Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer, con un cuernito en la frente La culpa de los mayores, la pagan los inocentes Arrepiéntete Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero, de descubrir un manateal? Total, tienes que llegar, a lo profundo del suelo Arrepiéntete ¡Gracias! Arrepiéntete Arré, 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 arré Arrepiéntete, arrepiéntete A mí no me vengas con tu paquete Mira, arrepiéntete Arrepiéntete Ruegale a Dios, ruegale a Dios Ruegale a Dios mucho Arrepiéntete 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 Gracias por ver el video